Atenas, la capital de Grecia, es una ciudad rica en historia, cultura y arquitectura. Ubicada en la región de Ática, a orillas del mar Egeo, es uno de los destinos más emblemáticos del mundo. Sus principales características incluyen Acrópolis, este antiguo conjunto de templos y estructuras, construido en el siglo V a.C., es el símbolo más emblemático de Atenas. Destacan el Partenón, el Erecteión y el Templo de Atenea Niké. Plaka, el barrio más antiguo de Atenas, conocido por sus estrechas calles empedradas, casas neoclásicas y tabernas tradicionales. Es un lugar ideal para explorar la vida cotidiana de la ciudad y disfrutar de la comida griega. Museos. Atenas alberga una impresionante cantidad de museos, como el Museo de la Acrópolis, que exhibe una colección de artefactos antiguos encontrados en la Acrópolis, y el Museo Arqueológico Nacional, que cuenta con una vasta colección de artefactos de toda Grecia. Barrio de Monastiraki, conocido por su animado mercado callejero, donde se pueden encontrar desde antigüedades hasta productos artesanales y souvenirs. También es un lugar popular para disfrutar de la gastronomía local en sus numerosas tabernas y restaurantes. El Parlamento y la Plaza Sintagma. La Plaza Sintagma es el centro neurálgico de Atenas y alberga el Parlamento Griego. Aquí se pueden presenciar el cambio de guardia frente al monumento al soldado desconocido. Monte Licabeto. Ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y el mar Egeo. Es un lugar popular para ver la puesta de sol y disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Atenas es una ciudad fascinante que combina la antigüedad con la modernidad, ofreciendo a los visitantes una experiencia inolvidable y llena de historia, cultura, gastronomía y belleza natural.